Champagne, fútbol y rumba Y el reggaeton retumba La fiesta no para y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Que viva la fiesta, que la vida es una De aquí no nos vamos, que siga la rumba Bebiendo en el sí, huileando en el yaqui No me pelees baby, con este infeliz Empezamos en la playa y nos vamos pa' mi cama Nueve culo como bailan en Brasil Baby solo dame la señal Porque el alcohol no me tiene un poco mal Yo te hago el diente y me compongo Pa' que me invitan si saben cómo me pongo Baby pa' arriba, pa' abajo y pa' el centro Todo el mundo estamos borracho y pa' adentro Pasarla viendo es un delito Trae la familia y trae hasta el perrito Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y de luna al diez, yo te doy cien Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y de luna al diez, yo te doy cien Que viva la fiesta Que la vida es una De aquí no nos vamos Que siga la rumba Mis amigos que son mala influencia Repórtense que hoy es sábado Cerveza fría, paz y alegría Hoy me voy a virar y hago un escándalo Mami, ¿qué tienes de malo? Que yo me esté emborrachando Si tú me conociste en la rumba Que es lo que te está incomodando Champagne, fútbol y rumba Hoy el reggaetón retumba La fiesta no para y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y de luna al diez, yo te doy cien Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y de luna al diez, yo te doy cien Que viva la fiesta Que la vida es una, de aquí no nos vamos Que siga la rumba Regalate la muerte, baby Regalate la muerte, baby Enrique Iglesias Yeah, yeah, yeah Uh, uh, uh Anuel Abbi a neckción, baby Abbi, abbi, ¡ curtain! ¡Suscríbete al canal!